En Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, existe una nueva posibilidad de mejorar la calidad de vida con el almacenamiento de cordones umbilicales, así como células madres provenientes de la pulpa de los dientes. Esta nueva posibilidad lo hace posible el banco umbilical en Chiapas. Ahorita lo que vamos a anunciar en la conferencia de prensa es que también ya estamos almacenando las células madres provenientes de la pulpa de los dientes y del tejido del cordón umbilical, de un pedacito de 3 a 4 centímetros de la carnita, del mismo tejido del cordón umbilical, ya podemos extraer células madres y almacenarlas, también de la pulpa de los dientes. Esos tipos de células madres que se llaman mesenquimales sirven para la regeneración de tejidos, de tejido muscular, de tejido óseo, de cartílago, para lesiones, después un accidente o un pólipo, por ejemplo, en la mandíbula, cuestiones así que se necesite regenerar, ya se pueden utilizar esas células. Hoy en día el director Rodrigo Riquelme nos comenta que más de 400 familias ya se incorporan a esta nueva oportunidad, salvando enfermedades frecuentes de diabetes, casos como Parkinson y algunos otros extremos como SIDA. Entonces, eso es lo que queremos anunciar ahorita en la conferencia de prensa, además de que el año pasado la empresa participó activamente en nueve trasplantes, nueve trasplantes con células madre, que esos nueve trasplantes, ocho de esos nueve fueron en hospitales públicos, en distintas partes de la República, y bueno, los niños, porque la mayoría de estos trasplantes fueron niños entre los seis años de edad y los nueve años de edad, fueron bien tolerados y están teniendo recuperaciones importantes en sus sistemas sanguíneos. Las células madre mesenquimales que decíamos ahorita que se obtienen del tejido es al momento del parto, o sea, junto con la obtención de las que normalmente guardábamos de sangre, obtenemos las de tejido, y después las de dientes que lo hacemos bajo esta nueva división de la empresa, DENCEL, esa de los seis años, entre los cuatro y los seis años que empiezan a mudar los dientes de leche los niños, hasta los 12, 13 años que se les puede estar cayendo el último dientito, ahí hay una segunda oportunidad de guardar una esperanza de vida, de guardar una posibilidad de una curación.